Un sismo de Macdub 7,1 sacudió el viernes en sur de California a las 8 y 19 hora local, según informó el Servicio Ejológico de Estados Unidos. El epicentro de terremotos se situó cerca de la localidad de Richard's Care Trust, a 272 kilómetros al norte del centro de Los Ángeles. Muchos ciudadanos locales testimoniaron el terremoto.